¡Suscríbete al canal! ¡Somos Alba Cora! No solo por acariciar tu piel El silencio te deseo a ti Porque no eres mía Yo te esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla llevar Mi amor, ¿te gustó? Esto es Grupo Alba Cora Para tu corazón Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi No solo por acariciar tu piel El silencio te deseo a ti Porque no eres mía Y esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla llevar El amor viene Pero con agüita, compadre Porque siempre hay alguien que Que espera poderla llevar Pero con agüita, compadre Que espera poderla llevar Gracias por ver el video.